Hoy nuevamente el sector estudiantil está diciendo que la universidad no es de un grupito de cuatro personas, que la universidad no le pertenece a la rectora, ni a Yaxirías, ni a Rutilia Calderón, ni a Belinda Flores, ni mucho menos a un grupo económico y político del país, la universidad es del pueblo hondureño. Y es por ello que el día de hoy hemos hecho esta movilización y usted ya ve, insuficiente el espacio. Se superaron las expectativas, el estudiante consciente, el estudiante que quiere una universidad de calidad, el estudiante que quiere una universidad que construya país desde la academia, el estudiante que quiere proponer está aquí y sobre todo está exigiendo un diálogo, y un diálogo directo con la rectora Julieta Castellanos. Si la rectora es capaz de salir a una conferencia de prensa, cancelar periodos, ¿por qué no es capaz de sentarse con el sector estudiantil? Si la rectora es capaz de irse con el Ministerio Público para que nos libren requerimientos fiscales, incluido su servidor, ¿por qué no es capaz de sentarse con el sector estudiantil? Hoy vamos con dos condiciones para iniciar un diálogo. Una de ellas es que la universidad el día de mañana se presente al Ministerio Público a desistir de la acción penal presentada contra nuestros compañeros y compañeras, y de ahí el Ministerio Público ya no queda facultado para poder seguir el procedimiento. Entonces, ¿qué esperamos? Que se dicte un sobresedimiento definitivo. Y el segundo punto es una mesa mediadora, o sea, un tercero imparcial, neutral e independiente que pueda mediar en esta crisis. Porque habemos dos partes en conflicto, dos partes en crisis, y si no hay un tercero, si no hay una mesa mediadora, difícilmente vamos a llegar a acuerdo. ¿Quiénes integrarían esa mesa, Fausto? Alex, primero vamos a manifestar de que lo que se va a dar el día de hoy es un acercamiento, no un diálogo, porque nosotros no nos vamos a sentar a dialogar cuando están compañeros y compañeras a punto de ir a contar cuadritos y a punto de ir a comer arroz a la PC, o no sé si le darán carne ahora. Y no nos vamos a sentar si no hay un tercero imparcial, una mesa mediadora. ¿A quiénes proponemos? A personas que han contribuido a la educación superior del país y al país en general, también pueden ser defensores de derechos humanos, personas honorables, personas que tengan un perfil adecuado, que no hayan sido llamados a los juzgados por actos de corrupción. Entonces, esas son las personas que nosotros hemos propuesto, yo sería irresponsable en este momento en brindarle un nombre en específico, porque lo sería, pero ya está platicando en el movimiento estudiantil universitario ¿qué personas podríamos llevar? Ha dicho el defensor de derechos humanos acá en Honduras que él estaría en la disposición de integrar esta comisión si así lo pidiera, tanto la universidad como el movimiento estudiantil. ¿Ustedes estarían de acuerdo en integrar al comisionado Herrera Cáceres para que forme parte de este conflicto, ya que de igual forma él integró cuando se dio el problema en educación media, Fausto? Bien, primero hay que manifestar qué representa el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para el país y si ha hecho una labor buena, pues sí, pero el pueblo y el movimiento estudiantil y ustedes mismos van a juzgar si ha hecho una labor buena o mala. Entonces, no sería yo en decir que vaya Herrera Cáceres, es el movimiento estudiantil universitario que en asamblea constante, así como lo hemos hecho, porque nosotros sí tomamos decisiones en mayoría, nosotros sí tomamos decisiones democráticamente, no como la rectora Julieta Castellanos, que impone, que es soberbia. Nosotros sí le consultamos al sector estudiantil y producto de ello es que hoy ve esta cantidad de estudiantes y pueblo hondureño y padres de familia y movimientos sociales y egresados, porque es universidad de todos. Entonces, yo sería irresponsable en este momento en brindar un nombre en específico, pero sí ya tiene pláticas quiénes podrían integrar esa mesa. Que Alex, no es que lo vamos a imponer el movimiento estudiantil ni las autoridades, es una mesa consensuada para construir una agenda y el primer punto serían las normas académicas. Ahora, Fausto, si no se sienta este día con ustedes la rectora Julieta Castellanos, ustedes no estarían ni siquiera ingresando a ese acercamiento del diálogo, ya que anteriormente era la señora Rutilia Calderón. Ustedes exigen de que esté realmente la rectora Julieta Castellanos. Yo dije en un momento que no buscamos la renuncia de la rectora Julieta Castellanos, porque sabemos que el problema lo podemos resolver allá en la máxima casa de estudio. Sin embargo, si usted es rectora, que yo sé que nos está viendo porque siempre nos pasa viendo, si usted se siente incapaz de dirigir la universidad, escuche muy bien, si usted se siente incapaz de dirigir la educación superior del país a través de la rectoría, sálgase. Nosotros no se lo estamos exigiendo, pero si usted se siente incapaz en no poder solucionar esta crisis, lo mejor sería abandonar la universidad y dejar a una persona que verdaderamente ejerce el cargo. Si va a estar, nosotros exigimos que esté la rectora ahora, si exigimos que esté, porque es la máxima autoridad, porque para cancelar periodos sí da conferencias de prensa, para criminalizar al estudiante sí da conferencias de prensa. Entonces, si para dialogar no se sienta con nosotros, es una ineficiencia y una incapacidad de ella como tal. ¿Exigimos que esté? Sí, le exigimos que esté. Así es de que si está en su casita, todavía le quedan unos minutitos para llegar al Palacio de los Deportes, para que pueda sentarse con el sector estudiantil. Si no está, vayan ustedes como observadores. Va a ver qué decisión va a tomar el movimiento estudiantil. ¿Cuántos son los requerimientos fiscales a nivel nacional que ya se han librado por parte del Ministerio Público? Pese de que se han suspendido las órdenes de captura, los procesos siguen en cada uno de los juzgados a nivel nacional. Una persona con medidas, otras en San Pedro Sula. ¿Cuántos son los requerimientos fiscales que ustedes exigen que se quiten la denuncia y por ende queda sin valor y efecto el requerimiento por parte del Ministerio Público? Son más de 75 personas, hombres y mujeres valientes, incluido su servidor que ha tenido una orden de captura, que ha estado en la clandestinidad por ocho días. Sin embargo, solo me dijeron, te quitaron la orden de captura y el primer paso que puse fue en mi casa de estudio. O sea, que estaba cerquita. Entonces, ¿cómo? Estaba cerquita de la universidad. No le voy a decir dónde estaba, pero estaba cerca de la universidad. Entonces, ¿qué vamos a exigir ahora? Que desista de la acción penal. Porque hasta ahorita no nos quiere andar a tol con el dedo. Le está hablando un cuasi-abogado a escasa tres clases de graduarse. ¿Y cómo me va a decir a mí? Una orden de captura. Ya les quitó todo. El procedimiento judicial sigue abierto, rectora. Leas el Código Procesal Penal, artículo 44 y artículo 26, numeral 67. ¿Ustedes pueden desistir? Sí, pueden desistir. Y eso es lo que vamos a pedir el día de hoy. No nos basta que levanten una orden de captura, porque el proceso judicial sigue abierto. Le invitamos a todo este pueblo que está aquí, que nos acompañe el día 22 de julio, porque vamos a la audiencia de declaración de imputados. Pero vamos a ir, pero vamos a ir porque protestar no es un delito. Defender la educación pública no es un delito. Y también van a venir, después de terminar todo esto, van a venir demandas contra el Estado. Porque están manchando nuestro nombre, están dañando nuestra integridad física, están dañando nuestra integridad moral, están dañando la integridad de nuestra familia. Así es de que van a venir demandas, sí. ¿Y quién va a ser la responsable? La rectora Julieta Castellano a través de su grupo de autoridades. Fausto Cali, es dirigente estudiantil de igual forma. No hay dirigente en el movimiento. No hay dirigente, bueno. Es voz, es voz del MEU. Y aquí hay dirigente, bueno. Una